Hola, hola sweeties, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien y que estén disfrutando de su finecito de semana. Te quiero compartir en esta ocasión un diseñito en el cual voy a estar poniendo en práctica una técnica que hace ya varios meses atrás. Mi amigo Salvador Monárez nos estuvo compartiendo aquí en Monterrey en un curso presencial al cual tuve la oportunidad de asistir y quedé encantada con el trabajo que hace mi amigo. Trabaja preciosísimo y no sé por qué no había puesto esta técnica en práctica, sobre todo para mostrarles a ustedes algún videíto en donde la estamos realizando. Pero pues ahorita que se me ocurrió hacer otra francesita dije, ay pues claro, vamos a poner manos a la obra y mostrarles a la sweeties alguna otra forma de poder hacer tu técnica de reversa y que está realce todavía muchísimo más. Es bien importante, sweeties, y les voy a compartir esta experiencia que cuando ustedes tomen un curso, pónganlo en práctica y no nada más una o dos veces en el momento porque estás emocionada que acabas de aprender algo nuevo. No, esto es de semanas, meses de estarlo practicando para que no se te olvide, para que sepas cómo realizarlo, para que lo realices más rápido y todavía muchísimo mejor. Es decir, lo puedas pulir porque luego pasa que tú te tomas un curso o tú aprendes algo y dices, no, facilísimo, pero es que yo ya sé utilizar esto, yo ya sé cómo poner el acrílico. Yo de puro ver videos, yo ya sé hacer uñas, pero en mi vida he agarrado un pincel y un polímero, y de esas personas hay muchas, y sobre todo las que critican, pero no, déjenme decirles que cuando ya estás en tu mesita de trabajo y agarras la lima y agarras tu acrílico, es otra historia. Y aún y a pesar de que sea un tema que tú ya conoces, por ejemplo, les voy a contar esto, yo estuve a principios, bueno, de hecho, en el 2020, antes de que empezara toda esta onda de la pandemia y eso, yo tomé un curso de manicura rusa, pero le llaman manicura hardware, ese es el nombre correcto, ok, y tomé un curso y padrísimo, pero resulta que en febrero, en marzo, si a principios de marzo, antes de pandemia, yo me entero que estoy embarazada, empiezo a tener muchos achaques, y luego después empieza a mediados de marzo, pandemia. Nos mandan a todos a casita, y ya saben, ¿no? Todo el show que se armó. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ya no pude practicar por muchas razones, ya no pude poner en práctica eso que yo había aprendido. Cuando ya entonces vuelvo a tener la oportunidad de sentarme a grabar videos, porque estuve un tiempo en cama, les compartí videos en aquella ocasión, que no podía sentarme, todo el show, ya saben, cuando es un embarazo de alto riesgo muy peligroso, tanto para ti como para tu bebé. Entonces, estuve mucho tiempo en cama, bueno, cuando yo me siento de nuevo a grabar, oigan, se me secaba el acril, y ya tenía mucho tiempo grabando videos, ¿eh? Entonces, pues sí pasa, sí pasa, o sea, si tú me dices, me pasa, yo te creo, yo te creo porque a mí me pasó. Entonces, cuando yo quise volver a grabar, este, me temblaba la mano, me ponía nerviosa, porque ya tenía mucho que no le subía nuevamente video, y luego, este, ya se me había olvidado el paso a paso, y si no es porque yo anoté todo, porque a mí cuando tomo un curso, a mí me gusta anotar todo para que no se me olvide, porque yo sé que tengo una memoria pésima, entonces, yo anoto todo, y digo, aquí, mira mi respaldo, yo lo leo, y lo vuelvo a practicar. Pues, no le entendía, yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué si nada más dejé de practicar dos meses? Con eso tuve suficiente. Entonces, yo te recomiendo que cuando tú tomes un curso, o cuando tú aprendas algo, en algún video, lo que sea, ponlo en práctica, ¿ok? De ahí se va a definir si te gusta, si no te gusta, si se te facilita, o si requiere más tiempo para que tú lo practiques una y otra vez. Y, eh, les comparto eso, porque, pues, les digo, luego, de repente, me pasa que, este, por ejemplo, no sé, en los cursos que tengo ahorita en línea, que me dicen, es que ya practiqué la uña, eh, viendo el video, y, este, no me salió. Y ese es el resultado, y me mandan la foto, y le digo, amiga, pues, es que vuélvelo a hacer. No, es que ya no tengo tiempo. Bueno, yo entiendo perfectamente, ¿verdad? Todos tenemos muchas cosas que hacer durante el día, pero esto, esto solamente se va a aprender si nosotros practicamos. Si no lo hacemos, ahí se va a quedar en el olvido. Entonces, aquí yo te quise compartir esta historia, para variarle un poquito aquí, que no sé, como siempre te estoy narrando el video y todo, pero tuviste el paso a paso que hice el efecto mármol, utilizando los acrílicos de la marca Tania. Son una chulada de acrílicos, pigmentan preciosísimo. Hice ese efecto mármol en tres uñas, y en las dos uñas, que fueron la del anular y la del medio, hice la técnica de reversa que te quería mostrar. ¿Viste? Lo que yo hice fue que hice mi almendra, y luego, enseguida, después de que esta secó, la perfeccioné. Una vez que ya quedó como yo quería que quedara, agarré un poquito de gel painting blanco, que puede ser realmente cualquier gel de color, incluso no necesariamente painting, puede ser semipermanente, le di, la contornié toda la sonrisa de mi almendra, lo metí a curar a lámpara, y luego, ya que salió, terminé de hacer mi punta francesa. ¿Ok? Ahí te enseñé los productos que yo estoy utilizando, por si tú quieres usar los mismos, en la cajita de descripción te voy a dejar el link de donde los puedes conseguir. Ya después de aquí, la técnica de reversa, no es necesario que la encapsulemos. ¿Ok? Así se va a quedar. Yo le di el grosor necesario, tanto con mi cover en la almendra, como con el tono que estuve poniendo en la punta. Y obviamente, lo que sí se encapsula, es donde hicimos el efecto mármol, sobre todo también, porque como viste, puse glitter. ¿Ok? Y ahora sí, te voy a enseñar aquí, cómo voy a hacer tres petalitos súper chiquititos, estoy utilizando un pincel de Exotic Nails, que es el de 3D Mini. Entonces, está súper chiquito, yo creo que viene siendo como un número 2. Está tan chiquito, que la perlita que te levanta está mini-me, o sea, bien, bien pequeñita. Y me permite que yo la pueda depositar en mi uñita, y luego, enseguida, con la punta de mi pincel, la presione suavemente desde el centro, abriéndola un poquito, para que se forme un petalito de estos básicos, como los que empezábamos con esto del 3D. Bien, bien suavecita la presión, porque no quiero abrir la perla, y que después en el centro se vea un huecote. Pero quiero que veas cómo se ve esa punta francesa. Dime si no se ve diferente. Dime si no se nota muy bonita, se ve más definida, y este truquito te puede servir para cualquier color. Te digo, no necesariamente tienes que ponerle blanco, pero en esta ocasión, mi paleta de colores, yo sentí que el tono en semipermanente, perdón, en painting, le iba a ir súper bien así. Así como viste que hice esta florecita, que primero pegué ese cristal Swarovski, y luego ya hice los 3 pétalos, así voy a hacer otras florecitas, para formar una guía hasta la punta. Aquí te voy a dejar una foto del resultado, y te voy a dejar al final un videíto, para que puedas apreciar el set completo como quedó. Espero que te haya gustado este video, que te haya servido la experiencia que te compartí. Regálame un like, por favor, suscríbete también si quieres ver más contenido de uñas, y nos vemos en un siguiente video. Te mando un beso enorme, y sigue disfrutando de tu fin de semana. Bye. Bye. Bye.